Hemos presentado alegaciones por importe de 6 millones de euros a los presupuestos municipales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y a destacar sería por un lado, hemos destinado o hemos propuesto al grupo de gobierno un millón de euros para la creación del IBI social y de esa manera ayudar a nuestras familias trabajadoras a disminuir la carga fiscal que a día de hoy están soportando, casi 600 mil euros para los autónomos, las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, 3 millones 300 mil euros para la promoción pública de vivienda que es otra de las grandes necesidades que tiene San Bartolomé de Tirajana y sin embargo este grupo de gobierno no ha dedicado ni un céntimo de euro a la promoción pública de vivienda. Y por último, la propuesta que hemos hecho es las becas posobligatorias para aquellos jóvenes estudiantes que este grupo de gobierno dedica pues casi 600 mil euros a propaganda y publicidad pero sin embargo solamente dedicaron 60 mil euros para nuestros jóvenes y por esa razón hemos propuesto pues triplicar el presupuesto para las becas y de esa manera pues haya un importe total de 180 mil euros para los jóvenes estudiantes de San Bartolomé de Tirajana. Por otro lado, no entendemos que la señora Narváez, el Partido Socialista de Nueva Canarias hayan denegado la propuesta que hemos hecho para la creación de una comisión de investigación relacionada con las declaraciones que hizo hace pocas semanas la interventora del ayuntamiento en las que denunció públicamente que en este ayuntamiento había una trama corrupta que superaba a lo que ocurrió en Marbella. Por esa razón le hemos propuesto la creación de esa comisión de investigación que han denegado y que curiosamente una semana después pues hay supuestamente un hackeo en el que se pierden más de 265 mil archivos. Nuevamente le pedimos a la señora Narváez, al grupo de gobierno municipal la creación de esa comisión de investigación porque parece que no es casual lo que está ocurriendo en San Bartolomé de Tirajana.